Música En las noches, mucho gusto, eres una chica más Después de cinco minutos, ya no estaba alguien especial Sin hablarme, sin tocarme algo de eso se enseñó Pero en tus ojos, se hacía tarde y me olvidaba del reloj Estos días, a tu lado me enseñaban que mi vida No hay que poder terminar para comenzar más Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón y lógica en mi corazón Entra en mi vida, ya abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches de sientas Entra en mi vida, yo te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Buenas noches, mucho gusto, ya no existe nadie más Después de este tiempo juntos, no puedo volver atrás Tú me hablas, me tocaste y te volviste mi ilusión Quiero que en tu corazón Quiero que esté dueña de mi corazón Entra en mi vida, ya abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches de sientas Entra en mi vida, ya abro la puerta Entra en mi vida, ya abro la puerta No te lo ruego Sé que en tus brazos ya no habrá noches de sientas Entra en mi vida, yo te lo ruego Sé que en tus brazos ya no habrá noches de sientas Entra en mi vida, yo te lo ruego Pero empecé a necesitar, de nuevo Me comencé por extrañar, pero empecé a necesitar, de nuevo Llegan los aplausos para José José